Esto no es un juego. Lamentablemente, nuestra sociedad ha sido dañada con tanta criminalidad y estos dos menores son el fiel reflejo de esta degeneración. Con un arma hechiza y un cuchillo fueron intervenidos estos menores el último martes, quienes con actitud sospechosa transitaban en altas horas de la noche por la urbanización El Molino. Los menores de 13 y 16 años fueron interrogados por efectivos ediles, quienes encontraron en su poder elementos que podrían indicar algún tipo de acción delictiva. A uno de los menores se le pidió mostrar el arma y empezó a llorar, producto del nerviosismo. ¿Dónde está lo que has tenido hoy? Enséñame lo que has tenido. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué andas con eso tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Perdón? Perijito, no andes con eso, eso es algo muy delicado. ¿Cómo se te ocurre andar con eso? Los menores fueron conducidos a la comisaría La Noria, donde se encuentran retenidos. Esta es nuestra sociedad, la cual ha normalizado las armas y cuchillos. Los delincuentes han distorsionado la mentalidad de una generación. ¡Gracias! ¡Gracias!